Mira como me tienes ya mi amor Sabes que no se vivir sin tu calor Siento lo que nunca había sentido aquí Aquí muy dentro, dentro de mi corazón Cuanto he sufrido sin tus besos Solo aquí me encuentro y no hay razón Te vas sin un adiós y sin motivos Como has sufrido este pobre corazón Que no lo ves, no puedo estar sin ti Sufriendo estoy desde que te perdí Ven regresa a mi, que yo quiero ser feliz Como yo te entregué mi cariño y mi corazón Cuanto he sufrido sin tus besos Solo aquí me encuentro y no hay razón Te vas sin un adiós y sin motivos Como has sufrido este pobre corazón Ven regresa a mi, que yo quiero ser feliz Como yo te entregué mi cariño y mi corazón Ven regresa a mi, que yo quiero ser feliz Como yo te entregué mi cariño y mi corazón Como yo te entregué mi cariño y mi corazón